B.T.S.V. tuvo recientemente una entrevista íntima con la revista W.Corea, donde profundizó en sus pensamientos, emociones y actividades diarias. Durante la conversación, el talentoso artista también habló de su querida mascota, Jeon Tan, y reveló que la película Barbie tuvo un profundo impacto en él. A medida que avanzaba la conversación, W.Corea preguntó sobre el próximo mini álbum de V, La Jouber. Cuando se le preguntó sobre su compañero peludo, V presentó cariñosamente a Jeon Tan mencionando, Jeon Tan comía demasiado, así que lo puse a dieta. Ahora, Jeon Tan también se cortó el pelo recientemente, así que es muy lindo. Cuando el entrevistador señaló que Jeon Tan no parece responder muy bien a V, V explicó, La jefa en mi familia es mi madre, así que cuando Jeon Tan está cerca de ella, no viene cuando lo llamo. Pero, yo soy su número uno cuando está rodeado de extraños. W.Corea también preguntó, ¿Has visto alguna película buena últimamente? Y V respondió, V, Barbie. En serio, realmente es la película más impactante que he visto recientemente. V se tomó un breve momento para explicar su nuevo álbum y explicó, El jazz estándar puede ser demasiado complejo, así que traté de hacer mis canciones más contemporáneas y populares. Cuando se pone el sol, bajo el atardecer, cuando conduces, cuando salgas del trabajo. Ese sería el mejor momento para escuchar. Al explorar varios aspectos de su vida, como su relación con su perro y sus preferencias cinematográficas, V ofrece a los fans una visión íntima de su mundo. La entrevista completa con V se puede leer en el sitio web de W.Corea. También puedes adquirir la revista W.Corea con V aquí. Mientras tanto, V lanzará su primer mini álbum en solitario, La Jouber, el 8 de septiembre KST.